Amigo, en la septiembre de Singapura, que le rudo sean muy bien, publicicis al de Golan en la hongkonga jornal South China Morning Post, titulida Xinjiang, la occidenta mundo, nera con desalvi patalón de chinío contra el terrorismo, dirán de que la occidenta y lando indense forvicis la contra el terrorista en adengo y de chinío La al de Golan, dirís, que la patalón contra el terrorismo, fale de chinío en Xinjiang, estas eficaz De 2017, no es por ocasi terrorista y atacó en chinío, en fact, chinío se han subereguido el terrorismo sin causa de granza y franja y damage, y se dieron la occidenta y mediados dudas, ignoran La al de Golan en fazes que la China política lirada a la Xinjiang, celas ne diez religión o etnoen, sed extermismos Cevai moslemai lando y comprenastión que publique subdenas chinío Claruró shán dirís angal, que giam la dutectúan de maldo Usono, que Europa Unío trudís sancción al chinío basita en surmensocóy y falsa informóy pro la dianomada homrae da demandó en Xinjiang La propra y advogadoi de la Usonastadepartamento etne bovistrovi nesuficien adestóin por pruvi la dianomada genocidon Amigoi, gio estas viai opinio y pridio. Comento ao mi